Y a 12 aumentaron los cuerpos sin vida de integrantes de las disidencias de las FARC tras los fuertes enfrentamientos con el ELN en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional está haciendo presencia en esa zona y estará de manera permanente haciendo patrullaje en el área para evitar más disputas entre estos dos grupos armados ilegales. 12 cuerpos sin vida de integrantes de las disidencias de las FARC quienes supuestamente murieron en medio de combates es el balance que entrega el Ejército luego de los fuertes enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Frente a la grave situación de orden público en esta zona del país, el Ejército Nacional hará presencia permanente en este departamento y operativos de control. Nos encontramos en la vereda del paisaje, el progreso y Normandía cumpliendo nuestra misión constitucional como soldados de proteger el Estado, la población civil y sus recursos para estabilizar estas veredas que han sido objeto de enfrentamiento entre los grupos armados organizados. Los grupos armados ilegales del ELN y las disidencias de las FARC se disputan el control de la zona y las rutas del narcotráfico en esta zona fronteriza con Venezuela.